El miércoles de ceniza es una tradición que llevan a cabo los feligreses de la Iglesia Católica. Forma parte de las tradiciones cristianas y esta fecha de inicio a la cuaresma, un periodo de 40 días de ayuno, penitencia y reflexión antes de la Pascua, así lo indicó el diácono de la Catedral de Cancún, Alberto Martínez. Esta tradición católica tiene su origen desde finales del siglo II y su significado se traslada al tiempo en que Jesús pasó caminando en el desierto, por lo que una de las principales características del miércoles de ceniza es que se debe hacer ayuno con objetivo de que esa abstinencia cure los pecados de los fieles católicos. El miércoles de ceniza es el arranque de la cuaresma y nos pide que hagamos oración, ayuno, obstinencia y obras de misericordia. Esa es la parte principal de toda la cuaresma. Pero tenemos que leer en la liturgia del día de hoy, ¿verdad? Cómo nos invita Dios a hacer las cosas en silencio, no con aspavientos. Si vamos a hacer una obra de misericordia, una ayuda a algún hermano, pues que no lo hagamos gritando y diciéndoselo a todo el mundo. O muchas veces anunciándolo en los periódicos para que se sepa que estamos haciendo obras de caridad, ¿no? Entonces, eso ya no cuenta, dice el Señor, porque ya tu alabanza ya está pagada. Sí, las misas van a ser como el día de domingo y entre las misas cada hora va a haber una celebración eucarística, que es lo que acabamos de ver. Con el paso de los años, los jóvenes están cada vez más interesados con esta tradición adoptada por la religión católica, ya que los padres de familia han reforzado los valores y la educación cristiana. Así que durante este tiempo de reflexión se realizarán distintas actividades para seguir impulsando el desarrollo espiritual de los jóvenes y con ello, su evangelización. Claro que sí, muchísimos jóvenes se han acercado a la iglesia precisamente y cumpliendo las tradiciones porque, pues cuando uno se acerca a Dios, lo que quiere es hacer cumplir con las cosas que Dios nos manda, ¿verdad? Muchos jóvenes se han acercado a la iglesia en estas épocas en donde diríamos que los jóvenes no están interesados en nada, pues mucha gente joven se ha acercado a la iglesia. Es una a las 12, a las 1 y media, a las 5, a las 6, 7 y 8. Cabe señalar que el símbolo que se les coloca a los fieles creyentes en la frente representa la vida y el arrepentimiento. Antes se le llamaba a este periodo sacramento de reconciliación y no se colocaba un símbolo en la frente, sino que los feligreses eran cubiertos totalmente de cabeza a pies por ceniza. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivisión Silvia Fernández.